Hola, hola. Estamos con Yulisa Matos del equipo de Rimas Optimus. Visitamos un cliente que accedió a una revisión de estrategia, básicamente con el precio. Ubicado aquí en Almarrosa I. Bueno, está frente al colegio... La Casa del Bambini. La Casa del Bambini. Así es, vamos a hacer una revisión de precio con la finalidad de colocar el inmueble al precio del mercado.